46 agrupaciones corales participan este año en el 15º Encuentro de Agrupaciones Corales en la provincia de Zaragoza, que comienza el sábado 5 de octubre en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Munebrega. Los otros espacios que acogerán el encuentro son la Colegiata de Santa María la Mayor de Caspe, la Iglesia Zaragozana de Santa Isabel y Beruela. En el monasterio cisterciense actuarán una docena de agrupaciones los días 19 y 20 de octubre desde las 11 de la mañana. En concreto, la primera jornada contará con la Asociación Coral Villa de Longares, la Asociación Coral Virgen de Rodanas de Epila, la Coral Municipal de Lumpiaque, la Coral Juan Pris de Cariñena, la Coral Turiasonense de Tarazona y la Sociedad Artístico-Musical de Magallón. Mientras, el domingo será el turno de la Sociedad Coral Santa Cecilia de Alfamén, la Coral Municipal de Uncastillo, la Coral Municipal de Sos del Rey Católico, la de Brea de Aragón, la Coral Municipal de Luna y la Coral de Sobradiel. La finalidad de este encuentro de corales es, como en años anteriores, mostrar y difundir el canto coral de aquellas agrupaciones que desde 1996 vienen participando en los programas de promoción y formación que la Diputación Provincial de Zaragoza ofrece a las corales y a los municipios donde se encuentran integradas. Los objetivos que persiguen estos encuentros son, sobre todo, mostrar y difundir el aprendizaje vocal recibido durante el año, animar a los miembros coralistas en su proceso de formación, mejora y perfeccionamiento artístico y la dinamización sociocultural que se genera en torno al canto coral en la provincia. En estas jornadas, cada una de las agrupaciones interpreta tres composiciones a capela. La primera, opcional, es de interpretación libre. La segunda, de estilo contemporáneo y la tercera, es de temática, aragonesa popular. La segunda, de estilo contemporáneo y la tercera, es de temática, aragonesa popular.